¡Suscríbete al canal! Vale Es que iba a ser el último ¿Qué pasa? ¿No corre el barco este o qué? En cuanto he empezado a hacer derrapes ¿Puedo ir por la playa? O sea, puedo pisar la arena, me refiero ¿Yo por dónde voy? Por el círculo Por las flechas rosas, se supone, ¿no? No, pero es difícil verlo Toma, le he dado un deseo, ¿no? Vete al subir Vale Adiós Ahora me he saltado la rampa Está lleno de barcaderos, qué cool ¿Pero qué has hecho? Que no, es que he cogido la rampa y me he ido con toda barcadera ¿Qué rampa? ¿Las rampas qué? ¿Estás saltando? Pues yo no coge ninguna, he ido todo el rato por agua Sin rampa Enjambre, me lo como Aparece de esto, la bomba aquí no quita Aquí Hielo, hielo tazcao Ah, si era un coche que iba por ahí No, al igual que me ha pasado, me voy a adelantar, me dio un golpazo y me marea Y aquí no lo tocaba, no lo tocaba ¡Po! Jajaja, menos mal que la vida, no lo tocaba Madre mía, a mí me ha tocado en otro gol, Daniel Pero aquí no ha dado, si es el último, me ha tirado atrás, el perro ¡Ey, un viento robo! ¡Eh, eh, que me voy! ¡Eh, eh, 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 que me voy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ah, creo que veo las rampas, pues antes no las he cogido, ahora he ido a las rampas Ya que me lo has dicho tú antes, pues No, pero la segunda no me arriesgo ¡Guardo! Es que la huida ¡Que llego a tierra! ¡Viva! Es un encambio, no veo nada con las... Vale, pone vuelta no sé qué y no veía nada ¿Cómo vas? Pues me sacan a la carretera con el autocares delante ¡Vale! Serían golpes Un golpe, un dos Vale, porque sería... ¡A ver, que pasa! Me ha dado el dron Me ha dado el dron Uy, se lo sacan, si... A disparo, no te adelanto me disparo, te da vuelta a la cartería y no hace nada Joder, es que a una velocidad éste... Pala el dron Más agüita Yo también me copio A ver, una rampa A la meta haga el barco Las rampas, es que Joder, si he tirado el cohete para atrás Ay, no, no, yo me he dado Buah, 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 que locura Ahora ya van para todos, por tontas Por hacer la rampa No, pero me lo voló Hostia, me va justo el Ahí puedes adelantarles ahora Ah, no, ha sido un dron Ojo, es que he dado la pulga muy mal Me he ido recto, recto y he torcido la última hora Y ya me he hecho así Queda atajado No ha pasado, yo he ido por la rampa Hasta que decías tú Y les he visto pasar por el otro lado Ah, pero has ganado Si Sí, pero ya ha subido de nivel Mira Una y media yoda Vamos con nuestro carro Coche Ya, no vean, ¿no? Comparado con el Ejman Otro dron Ah, pero me lo has tirado tú Yo lo tiré hace media hora Vale, por los dos para ti Toma, P Tú Ahora, pues se ha puesto a bailar la mía No, pero no me preguntes por qué No, pero él ha llegado Joder, ya traes el globos Uno al lado del otro La rosa frena, el aviso No me acordaba Sí, pero ya las has usado, ¿no? Otro dron Oh, está bien Está tirando bolitas Oh, que me da Como vibra tomando, ¿no? No, no, ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no he ido, ¿eh? Yo no he ido, ¿eh? Bueno, me estoy teniendo por ahí, no he ido Para adelante No, es que es avión, ¿no? No, no he ido Buah, ahí coge un atajo para nada Buah, ahora piso hierba Y ni me pasa encima Encima no me pasa Buah, no cojo nada Es la leche No cojo de nada Ahora, ¿quién me ha pasado? Joder, y me da a mí, ¿por qué? ¿Qué? Mierda de dron, me va a dar, me va a dar ¿Dónde la...? Me dio ¡Hala, dos drones! Uno por cada lado, ¿pero por qué? ¿Qué? ¡Injusticia! Mierda de dron Mierda de dron Con el dron ¿Ahora quién ha tirado corazones? Yo voy por aquí, pero no se te voy bien Vale Ooooooooh Que mal vamos, ¿no? Que vamos mal, mal, mal Mal, mal No, 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 no. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Uy! Se ve que se puede ir por ahí ¡Otro menos! ¡Que llevo! Como te lo dejan para traspadarme, le disparan para adelante y levanto por delante Ya no sé si lleva... Ya no queda la ultima. Están todos disparando ¡Uy! Me he quedado ahí ¿Hacemos la ultima o qué? Vale ¡Samba! ¡Prepárate! ¡Un, tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! Toma, ya te he quitado a un rival. Venga, ya vamos... ¡Vamos! 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 ¡Abre el planta! ¡Me estoy cuidando! ¡Tú, quita! Es igual, quítate los hielos ¿Cómo has estado? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy culete Me ha tocado la estrella Tengo un apodo también y me toca Dablestar Toma, otro pet globo Ten cuidado que hay un lado con 20.000 pet globo Toma, hay otro Ah, se las coge tú también, ¿no? ¡Vamos! Pues ahora es que vas siempre a por mí y a por ti, porque si tú estás adelante, vas a disparar para atrás, ¿no? Si, ese me ha ido cerrando todo el rato Si, ese me ha ido cerrando todo el rato Me ha dado la paliza muy bien A ver, veo allí al fondo Ah, no he cogido ni caja ni leche ni nada ¡Viva! Puso un cohete Toma, le he dado en todos los modos Toma... ¡Ay! Me lo he comido yo Toma Y era un dron ¡Déjameeee! ¡Ah! Me pongo a vallar encima del coche Sí, porque se oye Ay, joder Sí, para la primera Me voy a adelantar en el último momento Corre que ya se han de que se mete Hola, el avatar con el puente este Sí Seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video